Nosotros fuimos alertados a las 7.18 horas, en el teléfono de un particular, seguramente algún vecino del lugar, sobre el incendio de una vivienda que se está desarrollando en el barrio Covimar, 102, para lo cual se despacha la unidad que justamente estaba volviendo de un incendio vehículo. La misma unidad se desplaza al lugar y arribado a la misma se encuentran, en principio, con una persona de sexo masculino, mayor de edad, en la vía pública, en la vereda, y se divide en dos dotaciones. Una dotación es la que atiende a la persona. Al momento de atenderla no le encuentran signos vitales, para lo cual se comienza a hacer inmediatamente, y según los protocolos de intervención, la protección del personal, la protección de la víctima, y se comienzan a realizar maniobras de RCP, hasta el arribo de la ambulancia local, y, bueno, se lo sube a la camilla y es trasladado inmediatamente al nosocomio local. Bueno, después, el mismo personal se aboca a la extinción del incendio dentro de la vivienda. Tuvieron un poco de complejidad al momento de ingresar, dado que se encontraban con todos los muebles desordenados. La segunda dotación, el segundo grupo de personas, se ingresa también con la línea de extinción, y empiezan a hacer, en principio, la búsqueda y rescate de personas, o animales que pudieran haber quedado dentro de la vivienda. Al no encontrarse nada, se procede a seguir trabajando en la extinción. El foco principal se habría ubicado en uno de los dormitorios, para lo cual, bueno, en transcurso de la mañana, vamos a continuar haciendo las pericias correspondientes, para tratar de establecer cuáles fueron las causales que originaron el incendio, y afectaron a toda la vivienda, y por estar la habitación lindera con otra vivienda, bueno, sufrió daños materiales, por la dilatación del revoque y la gran temperatura que hubo, y bueno, y finalizaba esta área de extinción, se había encontrado dinero en el ingreso a la habitación, e inmediatamente se le dio intervención a la policía de lo sucedido. No, no, no.